Procuro olvidarme, siguiendo la luta de un malo herido Procuro olvidarme, de aquellos lugares donde nos quicimos Me enredo en amores, sin ganas y fuerzas cuando ven, si te olvido Y llega la noche, y me doigo compreendo que te necesito Procuro olvidarte, haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte, pisando y cantando las cosas Procuro olvidarte, y me doigo compreendo que te necesito Y llega la noche, y de nuevo compreendo que te necesito Lo que haría, o que estuvieras tú, porque vivieras tú, contigo Lo que haría, por no ser de fiesta, por no vivir así perdido Perdido, perdido 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 Perdido